Bien, continuamos con más información, 6.59 minutos de la mañana en la emisión matutina de la noticia. A esta hora vamos a contactar al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, que nos tiene orientaciones y un mensaje claro y directo al pueblo venezolano y al mundo. Le escuchamos, adelante. Muy buenos días, 7 de la mañana. Sí, buenos días a todos. En las horas de la madrugada, las alertas que tenemos en las distintas partes de Caracas, nos levantaron dándonos la información de un grupo de militares, de funcionarios del SEVIL, de otras que se habían movido hacia Plaza Altamira con vehículos militares. inmediatamente nos cultivábamos con el presidente, el presidente de la República que estaba al frente de todo esto desde primera hora con los militares, revisando y chequeando lo que había ocurrido. Se fueron efectivamente allá a la plaza, al distribuidor de Altamira, se instalaron allí. Ellos llegan y dicen, allá están los golpistas en la carlota. En el distribuidor de Altamira, en la avenida, en la autopista. Y de ahí ya nosotros estamos tomando las acciones plenamente identificados. Ahí están los mismos golpistas de siempre, los mismos golpistas de los que no respetan las reglas de la democracia, los que son más arrastrados al imperialismo norteamericano. Y lo que queda aquí en evidencia, absolutamente, es que Estados Unidos, ante la ineptitud, ante no poder ganar unas elecciones a la revolución, ellos prefieren el golpe de Estado sin importar las consecuencias. Nosotros lo vamos a reiterar mil veces. Una y mil veces. Cada acción de ellos tendrá una respuesta contundente, defensa de la patria, de la revolución bolivariana, de nuestra constitución, del gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro. Sin ningún tipo, aquí en esto, seremos absolutamente inflexibles, absolutamente inflexibles, radicales en la defensa de la revolución bolivariana y el bienestar de nuestro pueblo. Por eso nos estamos movilizando desde el día de entero. Inclusive, inclusive, es importante que nuestro país lo sepa. Llevaron a una tropa para allá engañada, parte de la tropa se la llevaron engañada. Los montaron y les dijeron que iban a una actividad distinta y terminaron involucrándolos en esto. Ya nosotros se han ido del sitio de Riturada de Altamira, un grupo de sargentos de la Guardia Nacional, unos oficiales, e inclusive se han ido funcionarios del vínculo, llevaron engañados a ese sitio, bajo el argumento que era otra cosa. Aquí que cada quien asuma su responsabilidad. La responsabilidad es que hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moro, electo por todo Nicolás, un solo comandante en jefe, que se llama Nicolás Maduro Moro, y es un pueblo que está respiado, que está desde... Bueno, con todos los ataques del imperialismo, toda la guerra contra nosotros, se ha mantenido firme al lado de la constitución de la república del presidente Nicolás Maduro. Hoy ellos tienen que asumir su responsabilidad histórica, los que han propiciado esta acción para crear más angustia en nuestro pueblo. No van a poder, no van a poder. Ya nosotros estamos desplegados y tal como está en los planes, invitamos a todo el pueblo, desde aquí, invitamos a todo el pueblo de Caracas, véngase para el Palacio Miraflores. Aquí estamos. Si ellos quieren, que nos pongan acá para Miraflores, para que nos encuentren aquí en el Palacio defendiendo la revolución, defendiendo a nuestro pueblo. Hacemos un llamado que se vengan para el Palacio Miraflores inmediatamente. Todos los planes hemos autorizado, todos los milicianos a las UBCH, los patrulleros, las patrulleras. Bueno, vamos pues. Vamos a ver, vamos a ver, qué pueden hacer contra nuestro pueblo. Porque allá vimos, al hacer el fascismo aquí en Venezuela, esta incomplicidad con unos funcionarios del SEBIN, lo vimos allá en el distribuido de Altamira. En una foto de la soledad, de la tristeza, de la traición a la patria, de la ignominia. Una foto para la historia más nefasta de esta patria, junto con quien se ha autoproclamado, supuestamente presidente de este país. De manera que, en este instante, la situación es de tranquilidad absoluta en toda Venezuela, incluido Caracas, para que tú veas. Para que tú veas. La única situación irregular que puede existir es en el distribuido de Altamira, no en la Carlota. La Carlota no ha sido tocada absolutamente para nada. Distribuido de Altamira, un grupo de personas que están allí, ellos dicen que vienen para el Palacio Miraflores. Bueno, aquí estamos ya reuniéndonos en el pueblo, para nosotros defender el Palacio del Pueblo, el palacio que Hugo Chávez le entregó al pueblo en Revolución. Adelante. Bien, agradecemos al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Tranquilidad absoluta. Así define Diosdado Cabello, la situación actual en todo el territorio venezolano, e incluso en Caracas, a excepción, pues de este punto, en el distribuidor Altamira. Adelante.